La Biblia No, 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 no. Rami, tu mamá me dio esto para vos. ¿Puedo? No, 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 no. ¿Ahí? Sí, gracias. Salud. Salud. No, 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 no. Vaya, ahí estás, Perry. Bien, listo y ahora. Mira, acá en Raja. Ya hay fósiles de mi favorito del museo. Mira, don Raja. Este fósil es mi favorito del museo. No, 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 no. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Vamos! 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 ¿Celular? Esperá. Sí, acá está. Cartera. Pará. El cargador. Bueno. ¿Qué más? ¿La llave? ¿La B? La llave la tenés. Acá está. Sí. Ah, lo último lo puse en el baúl. Bueno. Bueno. ¿En serio? Sí. Te quiero. Lo sabía, lo sabía. ¿Qué sabías? ¿Me querés más? Sí. Claro. Un poco más. Bueno. Acordarse, acordarse. Pero me parece bien, me quito así. Me quito la mano. Si. Tranquilo, Blue. Soy yo. Tranquilo que no hace nada, eh. Tendrá mucho, pero en un minuto se hace en el medio. Agávala la puerta, ¿sabés? Tendrá mucho. ¿Puedo? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!